La lucha contra el mosquito Aedes aegypti es permanente y ha dejado muy buenos resultados. Las autoridades médicas recomiendan no cesar y más en este periodo de invierno, que fácilmente se forman criaderos. Los resultados han sido positivos porque de una u otra forma hemos controlado prácticamente la incidencia de casos de dengue. Sí, digamos, va a estar siempre permanente por los constantes lluvia y los depósitos que hay, pero sí han sido muy efectivas y la colaboración de la población ha sido también muy efectiva en eliminar. El éxito de la lucha antiepidémica es que eliminemos, votemos, identifiquemos lo que no se ocupe. El doctor Flores recomendó atender las orientaciones de los brigadistas sobre cómo prevenir o eliminar los zancudos. Destruyan, identifiquen, destruyan, eliminen lo que no ocupan. Desde la cáscara de huevo, el juguete quebrado, la pana quebrada, el balde quebrado, el juguete, los containers de comida, los vasos que utilizamos para tomar café. Descartémoslo en una bolsa y votémoslo. ¿Se pillan las pilas ustedes? Sí, sí, todo, todo, todo. ¿Cuánto lo están haciendo? Todos los días, todos los días. ¿Ya han explicado cómo eliminar los criaderos? Sí, 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 no tener llanta, no tener nada de basura, no rincones. El director del centro destacó que el mosquito Aedes aegypti se reproduce únicamente en agua limpia y que las personas deben estar atentas a los signos de alerta del dengue, como fiebre, vómitos y diarrea. Además, no automedicarse, sino acudir inmediatamente a la unidad médica más cercana que atiende las 24 horas del día. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!